Yo perdí prácticamente la audición del lado derecho, ¿sí? Empezó con un ceseo, así cada vez más intenso, más intenso. Finalmente, entre los exámenes de escáner y resonancia, el resultado fue un glomus timpánico grado 5. Significaba un tumor de 24 centímetros cúbicos de volumen con un promedio de largo de 9 centímetros. Estaba comprometiendo todo el hueso interno de su oído. Tenía forma de langostino y se extendía hasta donde empieza la columna. No había ninguna posibilidad de tratar quirúrgicamente con cirugía abierta a este paciente sin lesionarlo. El tumor estaba abrazado a la carótida y al tallo cerebral, o sea, estaba bien abrazadito. Ese tumor debe ser tratado porque con el tiempo va destruyendo todas las células del oído y se va extendiendo al cerebelo, a la parte inferior del cerebro, incluso hasta la columna vertebral. Le habían ofrecido una cirugía que tiene unos riesgos altísimos por encima del 60%, riesgos de complicaciones y de mortalidad incluso. Estaba muy asustado, muy preocupado. Y paradójicamente para la radiosirugía Gamma 9, estos tumores tienen una muy buena respuesta y el tratamiento es muy seguro. Pero pues ahí yo quiero recalcar mucho la fidelidad de Dios de llevarnos al sitio correcto. En él se hizo el tratamiento y hemos tenido la oportunidad de seguirlo ya durante casi dos años. El paciente está en muy buenas condiciones, está muy satisfecho y nosotros también porque hemos tenido la oportunidad de solucionar su problema sin causarle ningún daño adicional, que es la primera preocupación que tenemos todos los cirujanos cuando abordamos este tipo de casos tan complejos. Pues se me quedan cortas las palabras para agradecerles a la clínica Chayo. Los felicito, los felicito y créanme que lo que uno siembra, eso recoge. Y es un tratamiento que lo tenemos disponible aquí en Bogotá, aquí en la Fundación Clínica Chayo. En este momento nuestra máquina de Gamma 9 es la única que está funcionando en el país. Y pues esto es extendible a muchos pacientes que tienen estas situaciones tan complicadas y que son susceptibles de tratarse de esta manera tan apropiada. En el mundo hay más de 75 mil pacientes tratados con radiosirugía Gamma 9 para esta patología. Nosotros tenemos tratados 73 pacientes con excelentes resultados. Hemos tenido ellos y nosotros suerte que no hemos tenido ninguna complicación. Ya tenemos seguimiento hasta 10 años y están todos muy bien. Ninguno ha requerido cirugía abierta en su seguimiento. Gracias.